Por tanta droga ya no te carburan las neuronas No podes conmigo hermano, esta no es mi zona Solamente vas a conocer a mi capesona Y a ti me parece la mente no le funciona Espera, ahora quiere hacerlo Mi rima enseguida te manda para el abismo Autosuperación, vos querés superar a todos de la comp Hermano, yo me supero a mi mismo Y a ti me mate, mi rima remate No podes con este mate, a tenete al TNT Cada vez que tiro rimas enseguida no copie Rimas enseguida a tu carabina y las tropie Así, de R a B yo te enseñe Mi diseño pongo empeño y como siempre Dale guacho Dale empezamos La, en la final no reacciona Fíjate, sabemos que no estás en tu zona Este dice de su cabezona Sea la mica, se la cogieron todos en mi zona Si, ¿cómo va? Fíjate, el de rap, el de conjuro Este dice que me va a ganar Pero en la auto-operación Yo tengo ese rap, auto-operación, no auto-operación Fíjate como en esta grama, después de esta misión Y esto lo hago así, no manté entre las reaccionas Fíjate como ese rap, a veces sos la puta Y no lo podés negar, porque lo sabemos todos acá Que en el rap no podiste clasificar Llegaste tarde, pero temprano te vas a ir Porque cuando arranca el primer minuto lo puedo fluir ¿Qué puedo hacer? ¡Adiós! ¡Tiene uno curado! ¡Bien, buen puto! ¡Bien, caer menos las cosas! ¡Se le cae menos! ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Cualquiera! ¡Bien, boludo! ¡Woo! 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 Woo! Y ahí a tu cima enseguida te digo medio asco Hacia tu tumba enseguida yo te arrastro Dice que yo pido un padre nuestro Y a tu mamavo le pedí que yo sea tu padrastro Entonces, mira enseguida ya la juega repetida Y tu vieja anduvo por Las Vegas, no sé No sé si la conocieron Pero me parece hasta los narcos se lo cogieron Entonces, me parece lo desprolijo Se la cogió el narco pa' que le dé paso al hijo Así te vas a ir, te vas a arrepentir Y me parece rima esta va a exigir Ya gané, no clavaste una Después me parece que clavaste otra Pero nadie te juna En esta zona te detona la neurona No podes conmigo enseguida y te caes en la bruma Viste como viene, la tormenta viene No vino storm, pero este viene el ADN Soy un alien que vienes a matarte Y cada vez que tengo rimas enseguida vine a desarmarte 10, 9, 8, 7, 7, 8, 1, 2, 1 ¡Hasta ahora!